Hoy en Detrás de las Cámaras, ¿qué oculta realmente la escena de la tuneladora en el gran golpe de GTA V? ¿Su nivel de destrucción es tan bueno como parece? Pues lo cierto es que cuando movemos la cámara en el momento en el que la tuneladora se adentra en la pared, sorprende bastante el realismo de su destrucción desde cualquier ángulo. Esta escena se desarrolla en dos partes, una primera donde la tuneladora destruye una capa exterior de la pared y tras un corte pasa a una segunda parte donde romperá la parte interior, para que así la escena quede perfecta desde los dos ángulos de cámara. En general esta escena casi no oculta nada extraño, más allá de que la pared se romperá sola sin que las brocas se acerquen demasiado. Y más tarde cuando los helicópteros están sacando el oro, el primero que sale, que es el de Trevor y Lester, se quedará esperando al otro totalmente congelado en el aire. Aunque cuando el otro se vaya, este seguirá ahí sin moverse, lo que es un poco preocupante para el éxito del golpe. Mierda ha salido mal. Oye, ¿y tú de dónde has sacado un pollo? Lo he cambiado por un cigarro. Recuerda seguirme para más contenido.